Soy de la comunidad Coya de Caspala, Departamento Valle Grande, y bueno, ahora estoy en territorio y no tengo, como muchas señores, solo tengo wifi y bueno, cuando me conecté me di con la noticia de los hermanos, ¿no?, que fueron retimidos en una marcha que fue pacífica, o sea, en ningún momento ellos agredieron. Fueron agredidos por la policía de Larreta, y bueno, se encontraban Morales ahí, bueno, doloroso, ¿no?, estar lejos y no poder acompañarlos, no poder respaldarles como hermanos, ¿no?, entre todo cuidarlos, y triste a la vez que haya tanta injusticia y que la gente no salga, ¿no?, somos muchas personas que estamos luchando, pero es necesario que tengamos el apoyo de todo el pueblo, de todo Jujuy, de toda la Argentina, porque no solo estamos luchando por Jujuy, digamos, estamos luchando por Argentina, no solo contra Morales, sino también con las multinacionales que nos quieren saquear todo. Si bien ahora es otro tiempo, cuando vino Colón nos saqueó todo, si bien ahora es otro tiempo, pero bueno, nos están saqueando lo mismo, o sea, nos están robando todo. Y yo creo que los hermanos están dispuestos a dar todo, o sea, como que hay una frase que dicen, preferimos luchar y morir de pies luchando que vivir a ser esclavos, ¿no?, de ellos que están destruyendo todo de nosotros. Y sé que los hermanos lo van a dejar todo, digamos, y no se van a venir así, porque, como dice, estamos resistiendo hace cinco siglos y no nos pueden obligar, y no nos van a obligar es porque es nuestra esencia y vamos a luchar hasta el final, digamos, no sé qué irá a pasar, porque no hay justicia, ahora se viene un presidente, ninguno de los dos nos representa, y es difícil, pero no podemos dejar las puertas abiertas que vengan y nos saquen todo. No podemos esperar que hagan de nosotros lo que quieran, digamos, no sé cómo en condición en la Asamblea se habla, qué paso más darán, sé que hoy están yendo marcha a la UCR y a ATN, para desmentir, porque según dijeron que eran de la izquierda los que estaban ahí en la UCR, pero sé que van a hacer más medidas profundas, igual también vamos a hacer una marcha acá en Cucuy, yo estoy en mi comunidad, pero voy a bajar también para acompañar, no solo a los hermanos que están en Buenos Aires, sino ya por el abogado que fue condenado a tres años, en particular con ninguno, porque estuvimos ahí en Buenos Aires desde el primero de agosto, en parte de más, esperamos mucho de él y nunca pensábamos, todo el último momento que iba a decir, bueno, nos encontremos, lleguemos a algo y nunca tuvimos nada aparte de él. Mi ley tampoco coincide porque quiere sacar todo, como están los hermanos de Ecuador sufriendo, tiene la misma pensamiento del presidente de Ecuador. ¡Gracias!